Luis Zapata nos sorprendió revelando parte de la vida de la comunidad gay con su célebre novela El vampiro de la colonia Roma. Ahora nos vuelve a sorprender con esa capacidad de observación con su novela póstuma con RD Reality. Aquí que Luis crea un reality sobre moribundos, sobre desahuciados, pues es también parte de que era una persona que observaba cuáles eran las manifestaciones de la cultura de masas, que era lo que funcionaba. Y bueno, en parte era porque a él le encantaba ver Telebasura, esa es la verdad. Luis no era un escritor muy exquisito, no era un autor como que era bastante populacho y le encantaba, no sé, Cantinflas, Capulina, Tintán, Angélica María, por supuesto. Contrario a lo que podríamos pensar, Luis Zapata no nos presenta un show o los vericuetos de una producción. Nos dibuja una serie de personajes y sus personalidades. Luis habla, pues sí, de muchos aspectos. También habla de, por ejemplo, del más allá, ¿no? De un, pues no sé, un mundo inexplorado, ¿no? Que no conocemos, del cual siempre hablamos pero no tenemos ninguna certezas. Habla de otro aspecto que también era muy importante para él, pero que era, digamos, se cuidaba un poco de, no sé, de decirlo públicamente. Y es que era un católico practicante, ¿no? Esto suena un poco paradójico porque, pues, Luis Zapata es el gran autor de la literatura gay mexicana. Con R de reality no es quizás la última novela de Luis Zapata. Antes de fallecer le mandó a una amiga Ramales Nocturnos, obra de 300 cuartillas que espera el visto bueno de su hermano Martín y que un editor la quiera publicar. Ese se lo mandó Luis a otra amiga, a quien se lo dedica. Y ella me lo mandó a mí y ya yo se lo mandé a Martín para que él lo lea. Ya lo leímos, Joaquín ya lo leyó, ya lo leyó Angelina, ya lo leí yo. Te digo, es muy largo, es una obra distinta y rara porque es como Rayuela de Cortázar porque son 11 números. Y entonces va contando la historia de los dos, todos los números dos son una historia, todos los números tres son una historia. Entonces los va intercalando y pues son distintas cosas, ¿no? A veces son pensamientos, a veces son historias, a veces son chismes, ¿no? Cuenta una historia gay por ahí también. Así que ya lo saben, váyanse a su librería y busquen con R de reality. Informaron para usted Daniel Rodríguez, Daniel Hidalgo y Alberto Aranda.